¡Feliz día del profesor universitario, queridos colegas! Hemos sido llamados a una hermosísima vocación, que es la vocación de enseñar. La vocación de ayudar a nuestros alumnos a que puedan ir caminando por la búsqueda de la verdad, que es parte de la misión universitaria. La búsqueda de la verdad responde a preguntas de carácter metafísico. ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿A dónde estoy llamado? ¿Tengo una misión en la vida o no? ¿Existe Dios? No solamente es preguntarse cómo son las cosas, sino por qué son como son. Y también estamos llamados a darles los mayores elementos profesionales que nuestros estudiantes requieren. Esa es una enorme tarea, es un enorme desafío en el cual nosotros, como profesores, tenemos que acompañarlos. Las grandes preguntas de la vida, las grandes preguntas de su profesión. Es una linda tarea. Les agradezco muchísimo que las podamos compartir juntos en nuestra universidad y que sepamos entregar esta pasión por la verdad, esta pasión por sus carreras profesionales, esta pasión científica a nuestros estudiantes de la universidad. Muchas gracias, que tengan un excelente día de profesor universitario. Gracias. 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 Gracias.